Ingeniero Rafael, buenas tardes. Nos encontramos, como usted puede ver, acá en la Escuela Galera Mistral de Barrio La Victoria, haciendo de parte del supermercado El Éxito una importante donación de 10 computadoras para su laboratorio de informática. Nos sentimos muy honrados y nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de estar haciendo este aporte a la niñez de Villanueva, a la niñez de Honduras, y para que tengan un mejor futuro y ellos se puedan desempeñar con mejores profesionales el día de mañana. Hoy nos encontramos recibiendo la donación de supermercado El Éxito de 10 computadoras. Esto va a venir a fortalecer lo que es la educación y la parte tecnológica en cada uno de los alumnos. Además, no solo a la escuela, sino que a todo el barrio La Victoria. Así que gracias supermercado El Éxito por esa importante donación y a seguir trabajando por tener ese laboratorio de computación con 40 computadoras. Así que esperamos que todas las empresas se sumen, así como lo ha hecho Supermercado El Éxito, a seguir comprando en este supermercado que es de bendición para Villanueva. Gracias familia Gabri Munguía, porque siempre se proyectan con los centros educativos, principalmente para la educación, que es donde vamos a salir adelante. Gracias, que Dios los bendiga siempre. ¡Gracias!